amigas y amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas de las ciudades más importantes de honduras en este momento me encuentro en la salida que conduce hacia el norte de la ciudad capital específicamente en la carretera también que conduce hacia blancho aquí por el sector de el carrizal y el día de hoy pues un vídeo un poco atípico el día de hoy me conduzco hacia un centro comercial que queda por aquí cerca así que los invito para que me acompañen en este pequeño paseo que vamos a hacer dentro de un centro comercial tal vez no me llaman la atención así como en el vídeo anterior que hice así que estamos entrando a este centro comercial así que vamos a recorrer vamos a conocer un poquito y pues nada mis amigos estamos entrando aquí a este centro comercial como les platicaba voy a omitir el nombre ustedes ya pudieron ver el nombre como es que se llama este centro comercial ubicado en la salida que conduce hacia san pedro sul hay también la salida que conduce hacia holancho en la carretera que conduce hacia holancho bueno mis amigos entonces estamos circulando vamos a tener un poco de precaución por aquí por esta zona así que si es la primera vez que vienes por aquí te invito para que te suscribas al canal y también activa la campanita de notificaciones para que recibas alertas de los vídeos que estoy subiendo cada semana vamos a ver cómo está el ambiente el día de hoy porque exactamente son las 9 45 de la mañana generalmente los centros comerciales los abren a las 10 de la mañana sobre todo los bancos pero también hay negocios que también nos abren a esa hora así que vamos a ver cómo están veo que hay bastantes vehículos estacionados así que también veo movimiento de personas y aquí es la entrada principal de este centro comercial como ustedes podrán apreciar mis amigos así que vamos a buscar un estacionamiento un poquito alejado porque veo que los vehículos están uno cerca del otro así que voy a buscar un parqueo un estacionamiento donde mi vehículo que de lo más lejos posible así que nada más estamos aquí en el sector del carrizal muy cerca también de la torocagua en el en el bulevar del norte también por aquí también queda la salida hacia el vasto departamento de olancho bueno entonces voy a estacionar mi vehículo y pues allá adentro vamos a ver cómo hacemos tal vez no me llaman la atención aunque el día de hoy ando una cámara que es completamente sigilosa y que no va a llamar la atención bueno entonces llegamos aquí al estacionamiento así que nos vemos allá adentro no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.